Jimena, ¿qué significa la fase 2 del todo o nada desde el entorno palaciego? Bienvenida. Gracias, Judit. Parece que ha llamado un poco la atención una de mis columnas del fin de semana. Son dos ya en las que estoy planteando que el problema no es judicial. Están la mayoría de las personas preocupadas por la situación de la justicia en Bolivia. Yo estoy viendo que detrás de la acción de la justicia hay una estrategia política. En realidad es una instrumentalización de la justicia para lograr unos fines políticos. Y que circulen listas de periodistas en las redes sociales por los famosos troles, sus famosos guerreros, ¿qué se llamaban? Perdón, los guerreros digitales, porque son anónimas las listas que circulan. Es una estrategia, eso no es una casualidad que sucede. Es una estrategia comunicacional. Son periodistas serios, ¿no? Está ahí Tania Sandoval, no recuerdo todos, Raúl Peñaranda, y Mary Baca, página 7. ¿Cuál es el objetivo de esa selección? Son periodistas que no han vendido la pluma, como yo lo digo por escrito, y son periodistas que respaldan su trabajo con dato. Ante este contexto, ¿cómo debe actuar la ciudadanía? ¿Cuál debe ser el comportamiento de la población, tomando en cuenta que se visibiliza, se acusa? Mira, lo primero que creo que la población ya se quitó el velo de los ojos hace un par de años atrás, ¿no? Ya la gente se dio cuenta que todo el discurso era solamente eso, mientras detrás había un proyecto tremendamente autoritario. Pero es importante que ahora nadie agache la cabeza y respalde, no solamente a los políticos que están siendo perseguidos, que son varios, y que en general no tenían apoyo popular, querida Judit, por el desastre que fue el gobierno de Yanine Áñez. Eso no se lo puede defender. Pero la acción represiva es similar a la que se cuestionaba el gobierno de Evo Morales, el disgusto de la gente con el abuso de poder y con la debilidad que le provoca esto a la democracia. El problema nunca fue Evo Morales como tal, como persona. El problema es todo lo que ha representado y la forma en la que ha administrado el poder durante esos casi 15 años. Entonces, si Luis Arce pretende hacer lo mismo, probablemente llegue a un resultado similar de descontento e impugnación de legitimidad. Ahora bien, por último, lo más importante es que la gente comprenda que esto es una estrategia, que no es una simple noticia aislada. Esto es parte de un plan. La idea es quitarle toda duda al mundo y a la población de que Evo Morales sigue siendo el líder supremo del movimiento al socialismo. Si se admite que Evo Morales hizo fraude, es admisión de que perdió la elección. ¿No es cierto? Entonces, por eso no pueden aceptar la idea de fraude y es mejor hablar de golpe, porque Evo Morales nunca perdería una elección y va a seguir siendo líder por 40 años, dice Juan Ramón Quintana. Entonces, si el objetivo es reponer la imagen de Evo Morales, ni siquiera les está importando desgastar al gobierno de Luis Arce. Probablemente el objetivo fundamental es que Evo Morales vuelva al poder a través de un revocatorio o que se caiga Arce, no lo sé. Pero Arce está contribuyendo a ello. Arce parece que quiere irse del palacio pronto, ¿no? Entonces, si comprendemos que hay una estrategia detrás, que no es solo de la línea dura y vista, sino que ahí hay una, diremos que hay una coincidencia con los actuales mandatarios y sus facciones. Porque están muy desgastados los resultados de las subnacionales, nos dicen que están muy desgastados, Judit, aunque hayan ganado más municipios. Si tú revisas el voto blanco, hazlo. El voto blanco en las provincias, en los municipios. El voto nulo. Y cómo ha bajado el porcentaje de voto de sus candidatos ganadores. En muchos casos, en lugares donde no había más que ese candidato, porque ningún partido sigue siendo el más, el más grande nacional. Ningún partido ha presentado tantos candidatos como el más y en todos los municipios. Entonces, tienen un desgaste. Han perdido el gobierno, lo han recuperado con dificultad y saben que ya no cuentan con el apoyo. Entonces, es el todo o nada. O ahora recuperan el poder, tienen el gobierno, no el poder, o después ya es tarde. Y creo yo que por eso es arremeter contra los políticos, sembrar miedo contra todos, ahora arremeter contra los periodistas. Cualquier día van a arremeter contra los generadores de opinión, los analistas. Van a arremeter contra las universidades, la academia. Donde sea que haya reflexión, va a haber arremetida. Porque el objetivo es que nadie piense, que nadie cuestiona. Que cuestione nada y que todos repitan la narrativa de memoria. Sí hubo golpe, el Evo sigue siendo el líder, ¿no? Mi conclusión. No creo que lo logren. De veras te digo, no creo que lo logren. Porque, primero, como te decía, la población ya abrió los ojos, ya se quitó el velo de los ojos de lo que había pasado en los años previos, incluyendo la gente de los pequeños municipios distantes de los centros urbanos. Incluyendo la población indígena de las zonas rurales y de las zonas urbanas. Ojalá que la población piense en gestión pública, reflexión en todo eso. Muy bien, agradecemos a Jimena Costa desde la Ciudad de La Paz, politóloga, docente, exasambleísta. Y, por supuesto, por esta mirada que tiene sobre lo que está ocurriendo en el país. Llevamos cuatro meses de una nueva administración de gobierno, donde, por supuesto, la población espera la construcción de una cultura de paz en Bolivia. Hacemos una pausa y retornamos en cobertura. ¡Gracias!